¿Cómo puedes comparar este torneo con los torneos en los cuales has participado muy especialmente los de Moca y el de Santiago? Bueno, primeramente lo doy gracias a Dios, a la directiva por la oportunidad. Es mi segunda oportunidad aquí. Bueno, en lo que va de partido, tú sabes, el primer juego, traté de adaptarme un poco. Las cosas no salieron, bueno, salieron bien, pues ganamos gracias a Dios porque uno no puede pensar en sus cosas personales. Pero, tú sabes, lo importante es tratar de ayudar, tú sabes, en el equipo. Traté un poquito de adaptarme a la defensa, tú sabes. Y lo importante es poner un granito de arena para ayudar al equipo. Y bueno, tú sabes que en lo que se puede comparar este torneo, tú sabes, no se puede comparar con ninguno. Tú sabes que aquí en la capital tienen el mayor material nativo. O sea, es el torneo de mejor nivel, tú sabes, porque aquí tú te pones a mirar, los jugadores aquí pueden reforzar en cualquier lugar aquí. Y tú sabes que es el torneo de más nivel que aquí, comparativamente. Pero lo importante es hacer lo que uno puede, tratar de ayudar a un equipo aquí. Y yo vine a eso. Alejandro, tú como veterano, tú como todo un profesional, viniendo desde Santiago, ¿cómo recibiste la noticia cuando supiste que venías a reforzar el Mauricio Valls? Bueno, la noche que terminamos el torneo en Santiago, el señor Mervin me dijo que, o sea, me pidió el favor si lo podía ayudar. Le dije que, claro, tú sabes, porque casimente conocí al grupo, como tuve con los Soles, las mayores jugadoras son de ese equipo. Y le agradezco mucho la oportunidad, tú sabes, el hecho de estar aquí, para mí es un orgullo, porque casi nunca tengo la oportunidad de venir aquí. Y vine feliz de tratar de ayudarlo, pedirle a Dios que lo pueda ayudar en lo que ellos necesiten. ¿Cuántos partidos estarás, o hasta dónde, o hasta cuándo llegarías con el conjunto? Bueno, yo le pido adiós al campeonato. Ojalá y que todo salga bien, el viernes ganemos, y que no va a ser fácil, todos sabemos que es así. Pero yo espero hasta el final, si Dios lo permite, si me dan la oportunidad. Hablas de la química, hablas de algunos jugadores con los que estuviste jugando durante la LNB. ¿Cómo se siente ya representar y estar jugando con estos muchachos, muchos más jóvenes que tú, ya en este equipo del Mauricio Valls? Bueno, en realidad me llena de orgullo, tú sabes que estos muchachos, los hermanos Suero y los otros muchachos ahí son unos jóvenes que llevan una gran proyección. Como el favor de Dios le irá muy bien. Me llena de orgullo de poderlo ayudar, estar con Mervin, tú sabes que es un entrenador de un gran hombre aquí, en todo el país. Y principalmente el club, tú sabes, es un club de una trayectoria, bueno, ustedes mejor que ellos saben el nombre que es aquí en ese club. Y en realidad la satisfacción que me da es poderlo ayudar y pedirle a Dios que me mantenga saludable para ayudarlo a llegar al campeonato. Que ellos de verdad necesitan mi ayuda y confían en mí. Y yo espero darle la mano que ellos esperan. Alejandro, hablando de la trayectoria del club, Mauricio Valls, Este es una franquicia que se ha conocido por darle mucho seguimiento a sus prospectos. Este es un equipo que la mayoría de sus jugadores han estado jugando desde que tenían 8, 9, 10 años. ¿Cuál fue la clave para tú poder insertarte rápidamente en el esquema de juego y tener la química como se vio en el día de hoy con ellos? Bueno, mira, yo soy un jugador que yo juego para el equipo. Yo trato de integrarme yo, no ellos hacia mí, porque yo soy el que llego. Yo no pienso en mis números. Lo que más me preocupa es ganar, porque en sí me pagan para eso. Entonces, este equipo ha venido trabajando muy bien. Los muchachos hacen un buen trabajo en conjunto. Y ellos lo que quieren es una persona que lo ayude, vamos a decir, que lo rebote en la defensa. Porque la mayoría de ellos pueden anotar todo y todo ellos. Yo también le pongo una mano ahí, pero ellos en sí no necesitan esa gran ayuda en la ofensiva. Pero en sí, tú sabes que hay muy poco tiempo para adaptarse 100%. Uno tiene que estar muy concentrado, porque yo apenas entrené ayer y muy poco. Pero tú sabes que uno trata de adaptarse poco a poco. Y es un proceso. Quizás en el camino vamos... Quizás no, yo creo que vamos mejorando en el camino y pedirle a Dios que sea adaptarme lo más rápido que pueda. Alejandro, llegaron a la mitad debajo en el marcador. Tú como todo un veterano, conocedor de la liga, del baloncesto superior. ¿Qué estuvo diciendo el dirigente Melvin López luego de irse a esa pausa del medio tiempo? Bueno, en realidad estuvimos muy poco debajo en la defensa. Eso, el equipo Melvin lo decía. O sea, tenemos que defender un poquito más, contener un poquito más. Y la clave que nos dio en el último cuarto, no sé si ustedes recuerdan, los últimos cinco minutos, fue ajustar mejor en la defensa. Y yo creo que ahí tuvo la diferencia. Ese equipo, aunque no se vea de gran nombre jugadores, pero un equipo que lucha, que pelea y no se da por vencido. Y de la única manera que le podemos ganar es si hacemos un buen trabajo en la defensa. Siendo un jugador veterano como eres, Alejandro, ¿cuál es el mensaje o el consejo que le puedes dar a estos muchachos jóvenes a los fines de que vengan con la misma intensidad del próximo partido a rematar esta serie? Bueno, lo poco que hablamos ahí, Melvin lo dijo todo, que dos jugadores ni uno va a ganar este partido. Tenemos que hacerlo en conjunto. Una buena concentración en la defensa, rotación de pelota, hacer la cosa correcta. Y para hacer la cosa correcta tenemos que dejarnos dirigir. Y yo creo que mejor que nadie, mejor que Melvin, bueno, ustedes mejor que ellos saben que es la persona adecuada para eso. Y yo creo que para poder terminar una serie bien, tenemos que dejarnos dirigir. Y yo creo que lo hicimos en los últimos cinco minutos y gracias a Dios lo conseguimos. Y para poder rematar tenemos que hacer el próximo partido. Ya por último, Alejandro, sabemos que estás cansado y quieres ir a descansar para el próximo partido. ¿Qué puede esperar, aunque ya tú lo has dicho en reiteradas ocasiones ya en esta entrevista, ¿qué puede esperar la fanaticada del Mauricio Baez de Alejandro Salas? Bueno, en la experiencia que tuve, vamos a decir, con el equipo, vamos a decirlo solo, porque tuvimos ahí Mauricio Baez. Todo el mundo, o sea, lo que ve, yo soy una persona, un obrero más, una persona que trata de aportar en lo que pueda. A veces funciona, a veces no. Tú sabes que no siempre será bien, pero lo que todo el mundo conoce, yo soy una persona trabajadora y daré todo lo que tengo para ayudar al grupo. En realidad no pienso nunca en mi número personal, porque no vale nunca la pena. Y para poder ganar, ellos, igual que yo, tenemos que trabajar en conjunto. Y lo que pueden esperar de mí es una persona que va a trabajar duro ahí, cada minuto, cada segundo que esté en la cancha. Por último, Alejandro, un mensaje de aliento a la fanaticada de Villajuana, a la fanaticada del club, Mauricio Baez, que en este momento deben estar bien contentos. No, no, ellos saben que tienen que venir a apoyarnos, porque en realidad el trabajo, el esfuerzo que todo el equipo hace es por ellos, por esa comunidad, y daremos todo lo que tenemos ahí por ellos. Ogullosamente, incluyéndome, aunque no sea de aquí, yo me considero ya parte de ese grupo. Y que vengan a apoyarnos, que lucharemos hasta el final por ellos, porque ellos se lo merecen.